Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy es mi cumpleaños Estamos aquí, a mitad de una carretera, todos chidos Nos ponemos a tomarle fotos a unos cactus que están muy bonitos Y pues el día de hoy vamos a un lugar que se llama Armadillo de los Infantec Ah, no sé Y pues así ustedes creen, vamos a ir a visitar a ver qué tal está y eso Ahorita vamos a ir a buscar dónde comer Porque ya son las 3 y media y pues ya tenemos hambre Sal pues Sal pues Salud Amigos ya estamos aquí en una fondita que se llama Santa Isabel Y pues ya me trajeron mi comida y yo pedí una bolita de papá con queso Ahí están todos Esta vez para comer Espera Papá te habla Hola Saluda Y pues ya vamos a comer y después vamos a ver qué más hacemos o qué Claro ¿Qué más comemos? Foto Vamos caminando Vamos caminando porque a mi hermano se la antojo ir caminando a no sé dónde Y ya nos vamos de aquí y no sé llegando a la ciudad que vamos a hacer Pero pues así va el vlog del día Y ahí vienen mis papás en la camioneta Se supone que nos van a recoger aquí adelante Son como pasillitas que hay aquí Están bien bonitas Y pues a ver Por allá Por allá Quiere correr para luego seguir comiendo pues así como Así como no Oye Míralo Ponle, ponle ¡Todo ¡Ay no se rí Sport! ¡Ay groseros! ¡Nos videos! ¡Ay groseros! se logró bueno amigos ya estamos otra vez aquí en mi casa este es mi cuarto y les quería decir de que pues saliendo de allá de donde fuimos de armario de los infantes fuimos a una plaza comercial que se llama El Dorado me compré yo unos lapiceros que quería hace mucho tiempo que son de Miniso bueno los conseguí aquí en Miniso y son de gel a mi me gusta mucho escribir y así o dibujar o cosas por el estilo así que me compré varios lapiceritos todos son de gel, todos son negros pero están muy bonitos y pues siempre me hace falta alguno y dije bueno, ¿por qué no comprarme cinco? así que pues aquí los tengo ya aquí los tengo todos estoy muy feliz les voy a enseñar les digo todos son puntos finos son de 5 milímetros cada uno pues vamos a probarlos en mi libretita especial que tengo en este lugar está bien bonita pero bueno que la conseguí en Walmart por si gustaban saber vamos a ver empecemos por este blanco todos son negros como les había dicho y vamos a ponerle mi nombre en alguna letra vamos a ver en español ¡Gracias! así quedó amigos si se dan cuenta pues es un punto muy fino hay unos que pues como era la primera vez que los usaba pues tardaron un poquito en pintar pero pues todos en general salieron muy bien aquí están todos y pues al final mi mamá me terminó comprando este portaminas que está muy bonito también me gustó mucho así que pues estoy muy feliz con el día de hoy en un ratito yo creo que vamos a partir mi pastel que me lo hizo mi mamá como siempre el de este año fue de zanahoria y estaba muy rico porque nos dio a probar poquito en la mañana pero pues el decorado y el día pues el chido el oficial lo vamos a partir en un ratito y pues nada amigos vamos a esperar a que suceda eso despierta despierta Hermi despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió alavillo alavido alavido alavill bomba emilia 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 ra 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 pastel pastel queremos pastel 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 Como yo sea Como yo sea ¿Qué coño quieres? Sí, como tú quieras ¿Cómo tú seas? ¿Así? ¿Sí, verdad? De la mera mitad de mí, midele Con centímetros y milímetros ¡Más y ya! ¡Más y ya! Tienes más el... ¡Bravo! ¡Mordida! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! Se has llevado, papá Como no hay tíos Ni primos, por eso ¿Así? Así, así ¡No seas pichicata! ¡Ay, pues sí! ¿De qué les ofrezco los gorditos? No, no, no Está bien, ¿de qué tiene? Sí, yo le pongo Muchas gracias No enfoca Pero bueno O a ver, déjenme le quito las etiquetas Mejor Así quedó Por favor Chavo Chavo No, aplaudan Yo no puedo aplaudir ¡Qué linda está la vaca! ¡Bravo! ¡No, Diego! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! Gracias.